La Fiscalía presentó el requerimiento ante el juez de paz de Zaragoza, en contra del sacerdote José Adonay Campos Chicas, a quien lo acusan por los presuntos delitos de agresión sexual en menor incapaz continuada, corrupción de menores, entre otros señalamientos. Las investigaciones han determinado que desde aproximadamente dos años atrás el sacerdote ha obligado a la víctima a que le practicara ciertos actos y que a partir de estos actos que éste le practicaba lo remuneraba en algunas ocasiones con 50 dólares, 20 dólares, 10 dólares y finalmente pues ya no le daba nada de dinero frente a estas situaciones. Adicionalmente pues como elementos para esto se tienen entrevistas, prueba pericial y documental que acredita esta situación. El padre tiene más de 20 años de liderar la parroquia. Allegados al sacerdote defienden su inocencia. Primeramente no tienen ni pruebas suficientes para acusarlo, esto es una mentira. Ahora sí, ahora le llueve a él de todo, ¿por qué? Por un error, que no están ni seguros si eso no es, pero ya lo están condenando o ya lo condenaron. Entonces mientras no le pongan el cuerpo del delito y él acepte y el otro también, el padre es inocente aquí y donde quiera. Es una mentira, es una calumnia, es una trampa que le han puesto al padre, él es un hombre bondadoso que ha ayudado a medio mundo y con lo que le pagamos. El juez de paz de la localidad deberá desarrollar la audiencia inicial en 72 horas, a partir del requerimiento fiscal. Con imágenes de Erick Alfaro, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.